Reflexión Marianela era una estudiante de ingeniería civil con buen conocimiento técnico, sistemático, metódico y tecnológico. Fue contratada por una empresa importante como practicante y con el tiempo, Marianela ha ido demostrando buen desempeño y dedicación, motivo por el cual ha ido ascendiendo en su trabajo de practicante a analista, supervisora, jefe y actualmente ha asumido el cargo de gerente regional. ¿Los conocimientos y experiencia que tiene actualmente será suficiente para desarrollar con éxito su nuevo puesto? ¿Qué le faltará? Para hablar de evaluación de desempeño por competencias, tenemos que conocer qué son las competencias. Las competencias son los conocimientos, saber, know-how, aprender a aprender, aprender continuamente, ampliar el conocimiento, transmitir conocimiento, compartir conocimiento. Segundo, habilidad. Saber hacer. Aplica el conocimiento, visión global y sistemática, trabajo en equipo, liderazgo, motivación, comunicación. Siguiente, criterio. Saber analizar. Evaluar la situación, obtener datos, espíritu crítico, juzgar hechos, definir prioridades. Y finalmente, actitud, saber hacer que ocurra. Actitud emprendedora, innovación, agente de cambio, asumir riesgos, orientación a resultados. Pasos para la evaluación de desempeño por competencias. Evaluación por competencias. La evaluación de competencias es un proceso de evaluación para comparar su desempeño, conocimientos, habilidades y actitudes de los empleados de acuerdo a las unidades de competencia de un perfil ocupacional determinado. Tenemos la medición de los siguientes tipos de competencias, competencias básicas, competencias genéricas y competencias específicas. A continuación, veremos los pasos para realizar un diseño de evaluación de desempeño por competencias de acuerdo al autor, Navarro. Paso 1, definir el equipo de planificación e implementación. Paso 2, revisar la estrategia de la organización. Paso 3, establecer el modelo de medición. Paso 4, diseñar la escala de medición. Paso 5, definir qué se va a medir y cuál será su importancia. Paso 6, establecer la evaluación de las competencias funcionales. Paso 7, establecer la evaluación de las competencias conductuales. Paso 8, definir formatos de medición y seguimiento. Paso 9, establecer políticas relacionadas a resultados de la evaluación. Paso 10, planificar la forma de implementación. Paso 11, generar un procedimiento. Paso 12, informar y motivar a la organización. Paso 13, capacitar a evaluadores y evaluados. Paso 14, diseñar metas y sus indicadores de calificación. Paso 15, revisión de estado de avance del proceso organizacional. Paso 16, evaluación del desempeño. Paso 17, reunión con colaborador para retroalimentar resultados. Paso 18, posibilidad de apelar y solicitar revisión de resultados. Paso 19, aplicación de consecuencias. Paso 20, seguimiento de plan de mejora. Paso 21, informe final. Paso 22, comienza de nuevo el ciclo con nuevos aprendizajes. Todos estos pasos serán desarrollados con el detenimiento debido en cada contenido siguiente. Paso 21, evaluación de desempeño por competencias es útil como herramienta para el mejoramiento del empleado, ya que a través de la misma se puede obtener información para tomar decisiones efectivas. Paso 21, evaluación de desempeño por competencias, se evalúan las competencias íntegras del empleado, conocimientos, experiencias, criterio y actitudes en su puesto de trabajo. Muchas gracias.